Hola gente de YouTube Tu mamá en pelotas Bienvenidos a mi primer video de preguntas y respuestas Recuerden que este video es hecho por ustedes Y dependiendo de lo que me pongan en las cajas de comentarios de este video Saldran en el siguiente Así que dejen volar su imaginación En el video de recopilación de mis videos de Facebook dije que Iba a hacer este video cuando se me parara el culo Y cuando se te para el culo? Ahorita Jovi dice ¿Me quieres mucho? Jovi Yo te quiero mucho Pero como amigo Que un hombre deje a otro hombre en la friendzone es extremadamente homosexual A ver díganlo conmigo Extremadamente homosexual Bien David dice Siempre he dicho que eres el mejor blogger del ecuador Detente Sube videos mas seguido maldito Pregunta Que haría? Si pudiera dominar el mundo Borraría todos los canales de Youtube para que que solo quede el mio Y asi todo el mundo vería mis videos Jajajajaja Cesar Neitor dice Aventura habrá perdonado a Omar por salir con su mujer Si mi amigo Cesar, de hecho Aventura dejó a su mujer Y se fue a vivir con Omar Y ahora tienen un hermosa relación homosexual Damián Salazar dice Cuantos años tienes? Saludos desde O'l Quito они Cuanto me pones? No! Naci en 1993 el 29 de Julio Y tengo 21 añitos Alejandro López dice ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué saliste de la televisión? Me refiero a TC ¿Ya te graduaste? ¿Qué pasó con tu pelage? ¿Es verdad que te agarchaste la maestra? Pielas Milón Responde ya lo Belén De estas preguntas solo me te voy a responder tres ¿Por qué saliste de TC? Nunca trabajé directamente para TC Trabajaba para una productora que le vendía el programa a TC ¿Ya te graduaste? Tengo 21 años y sería una verdadera lástima que no me haya graduado ¿Qué pasó con tu pelage? Sigo muy feliz con ella y ahora vamos a tener una hermosa hija Anthony Sánchez dice El libro va, no sé qué preguntar Espera, no Ya sé, te gustan los animes ¿Y por qué? Contesta o mata a tu gato Ok, mi gato ya murió así que no lo puedes matar No soy mucho de animes Pero mis animes favoritos son Dragon Ball Z Obviamente, Rango y medio Death Note Sakura Car Captor Doraemon y Chobits Doraemon sí es... Claro Sí, deja por ahí Los hicieron chinos Los chinos nos hicieron, los chinos Jorge Buena dice ¿Con qué programas de TV te cagas de la risa? Bueno, como no especificaste de qué país Es mi programa de televisión favorito Voy a ser un poco más global Mi programa favorito en todo el mundo es The Tonight Show with Chili Fallen Es un programa de televisión gringo De variedades Y hay de todo Hay concursos Hay retos Hay sketches Hay de todo un poco Hay música Y lo mejor de todo es que lo hacen Con tus estrellas de cine favoritas Así que recomendadísimos muchachos Tal vez no lo puedan ver Porque somos chiros Y no podemos verlo en televisión aquí A menos que tengas televisión por cable Obviamente Pero si no, lo puedes conseguir aquí en YouTube Hace tal cual The Tonight Show with Jimmy Fallen Y le mandan un saludo a mi parte Klexo Row dice Eliu, tu consola favorita ¿Tienes algún tatuaje O te quieres hacer uno? Yo nunca tuve una consola Yo fui más de computadora Pero sin lugar a dudas Una de mis consolas favoritas Es la Playstation 2 Como dije Nunca había tenido una Pero yo me iba a los puestitos A alquilar la Playstation 2 Con mis amigos Y pasamos toda la tarde jodiendo Y respecto a los tatuajes No tengo Pero tengo cicatrices Esta de aquí Me la hice en la guerra de Vietnam Cuando era un bebé Me cogieron y me rezó una bala Así Y esta de aquí me la hice Cuando Kratos me atacó con una espada Chucha, no se ve esta No sé si alcancen a ver esta Pero esta de aquí me la hice En una cantina chupando ¿Tú sabes cómo me hizo la realidad esto? No ¿No te conté? Me caiguió una puerta de vidrio en la cabeza En la visión a un amigo Sí Una puerta de vidrio Y el hijo puto en la cabeza Y se me hizo aquí Pero sí, si me quiero hacer otro todaje Yo pienso que hay que probarte todo en esta vida Charly Carrera Rojas dice ¿Qué piensas de la gente que se compra iPhone Y todo eso para aparentar que son ricos? Que deberían ser humildes como yo No como este hijo de puta de Michael Que solamente se compra iPhone y huevadas Ya el hijo, no moleste Ya, le voy a decir a mi mami ¿Qué estaba haciendo el que encontró la leche de la vaca? Hay tantas respuestas ingeniosas Para esa pregunta Pero voy a responder lo más obvio Ese tipo era gay Wilson a aborto Ah no Wilson a bata, perdón Wilson a bata dice ¿Qué harías sacado del universo? No, no soy de leer muchos periódicos Me compraré el extra El super El expreso No sé Steven Caron dice ¿Puedes rentear esto? Sí, sí puedo Pero como voy a decir random Lo voy a hacer en inglés BCSPN Javier Venezuela Suárez dice Si te viera algún día Me dejaré chuparte un pezón Shadow Monster dice ¿Tipo de música favorita? Una de mis canciones favoritas es Reptilia y Strokes Ese tipo de música Joseph Versoza Bueno dice ¿Los gordos son felices? ¿O es pura lámpara eso? El Tocho dice ¿Hacer videos te da dinero? El man Piensa que uno seguramente se para Aquí enfrente de la cama Hacer el ridículo Nosotros lo hicimos de corazón Mi llave No por billete Simón Un saludo por el pelado Brian Todo bien Tomás Cáceres dice ¿Qué harías si te cagas en la metrovía? Y hay Está repleta Le pido la falta de una de las 28 de mayo Total La estora para bailar marronea Luis Chamaco Orgollo Sarabia dice ¿Por qué las personas tienen ojos? Para ver mis videos Sergio González dice ¿Por qué no vas al programa puesto por ti? ¿Para qué? Para que Francisco Pinargo te apueste un dólar por mí No gracias Mister Sean dice ¿Por qué siempre pareces excitado en tus videos? ¿A qué te refieres? Estefany Lecaro dice ¿Por qué eres gordito? Ni idea Luis Elizalde dice ¿Cuál fue tu reacción cuando YouTube canceló tu cuenta? Saludos desde el ojo Aló Samizan Simón Sí, me cancelaron la cuenta Ajá Ya, pila Perfecto Por los creadores de contenido Como yo Es que YouTube sigue viviendo Que no se te olvide, perra Bueno Ya terminé de grabar ¿Por qué era eso? Sí, ya me voy Oye, no, no te memes el carro, loco No, maricón No seas como la verga, no Ya, maricón, ya Tengo ganas de leer, ya No, chucha No seas como la verga, no Muchas gracias por ver El video de respuestas y preguntas de Liu No se olviden de darle like a mi página de Facebook Y seguirme en Twitter Y también en Instagram Recuerden que este video es hecho por ustedes Y el siguiente video de preguntas Lo voy a hacer con las preguntas que me dan En la caja de comentarios de este video Aquí en YouTube No en Facebook No en Twitter No en Instagram No en High Five Aquí en YouTube Bueno Me las saco y me las sacudo Nada, que yo los engaño Yo hago como que Me desaparezco así como Boku con la teletransportación Y en realidad En postproducción le corto Y parece como que me hubiera desaparecido Si son tontos Estos es hue puto Cuatro